Tienen los que no caminan juego A caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé No quiero caer, o salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás Si vos estás viendo, no sabes a quién votar Pensá lo que significa el macrismo Lo que significa el macrismo es cuatro años En la Argentina, pero en la ciudad también Para tener una ciudad donde haya vacantes en las escuelas Donde funcionan los hospitales Donde haya más espacios verdes Donde no nos construyan una torre de 20 pisos En frente de nuestra casa Bueno, una ciudad que realmente sea inclusiva Y además vamos junto con Alberto y Cristina A cuidar el bolsillo de los porteños y las porteñas Así que si todavía no te definiste El 27 ya sabes Matías Lámez y Cera Marciota en la ciudad de Buenos Aires